Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy estaré maquillándome como en los 2000 Cabe decir que para ese entonces yo estaba súper chiquita, pero sí tengo recuerdos de cómo se maquillaba la gente en ese entonces Y pues también hay fotos, ya días quería hacerles como videos así de makeovers como de los años atrás No solo maquillaje, sino que también como la vestimenta Pero bueno, aquí estoy empezando con algo, espero de verdad les guste este video Yo sé que todavía no has visto este video, pero de antemano te invito a que le des un grande me gusta a este video Que te suscribas y no lo estás, para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré posteando Entonces bueno, sin nada más que decir, comencemos Voy a comenzar por las cejas Ustedes saben que en el año 2000 las cejas la moda era como entre más delgada, mucho más a la moda andabas En 2012, 2011, 2010, por ahí todavía estaba esta moda y pues yo también no me quedé atrás Y me hacía las cejas puro cordoncito, puro hilito Yo en mi mente me miraba súper bella con mis cejas así Decía que no me hiciera las cejas así, pero como yo, me las hacía como yo quería Y hoy viendo las fotos veo que me veía incluso súper mayor para la edad que yo tenía Pero bueno, modas, modas Oh my gosh, se me olvidó poner meritos One second Como pueden ver ya me hice la base porque no hay nada nuevo que hacerme Mis cejas no son tan gruesas, pero tampoco son tan delgadas Creo que sería como... No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno Maybe como una rayita así para que se me vea Diría que ahí, ¿verdad? Bueno Siento que esta ceja es como más gruesa, por eso no sé Bueno, yo digo que con las cejas ahí estamos Estoy tomando inspiración de una foto, de varias fotos Bueno, de dos fotos Por cierto, estoy utilizando mi camisita de Honduras Representando a Honduras Ok, para este maquillaje voy a estar utilizando esta sombrita de acá en color azul En todo mi párpado O sea, se hacía como ese efecto tipo hoja Como así Creo que algunos maquillajes eran como más escandalosos que otros Entonces estoy como haciendo como una mezcla de los dos Luego voy a estar haciendo mi línea de agua Ok, en la foto no puedo distinguir bien si es como... Si esta persona tiene un eyeliner Pero yo lo voy a dejar así nomás Y luego voy a estar aplicando mi máscara de pestañas No se ve tan mal así No sé si estoy muy largo de la cámara Pero como que no se ve tan mal Voy a aplicar el rubor ahora Creo que estoy muy largo Visualmente siempre me he hecho bastante Porque por la luz de la... No se puede como apreciar bien el color Pero bueno, bueno Creo que lo más escandaloso de los años 2000 Serían las cejas Bueno, todo, pero los labios Los labios No sé qué aplicarme primero Si el lápiz alrededor de los labios O el colorete Ok, voy a utilizar un color mate No quiero hacerlo como tan escandaloso Me acuerdo que en ese entonces Estuvo también de moda los chokers Pero los chokers no como ahora Sino como que eran unos... Unas mallitas Gente, no me quedó tan mal el maquillaje, ¿verdad? Luego vamos con el lip liner Ok, gente Wait, ¿es en negro? ¿O era en café? ¿Es negro? ¿Es negro? ¿Es negro? ¿O estaré exagerando? ¿O estaré exagerando? Wait Dejenme googleo Porque... Ok Honestamente no encuentro fotos Con lip liner negro Yo me parece que yo miraba mujeres con... Creo que era con colorete rojo Y con... Y con este delineador negro Me parece ¿Será que estoy equivocada? Ok, ahora voy a tratar de combinar mi maquillaje Con la ropa Ok, no sé si esto es mero del año 2000 cerrados Pero yo me acuerdo que estuvo bien de moda Usar fajón, cinturón, faja Aquí arriba con camisa Con vestidos Con todo Pues también los pantalones a la cadera Que entre más abajo Muchísimo mejor Imagínense que esto era la moda O sea Mmm... No me veo tan mal, ¿no? I look so cute De ahí me les acerco un poquito Y bueno, ahora sí me despido Como siempre, si te gustó este video No olvides darle me gusta Suscribirte al canal si no lo has hecho Y no olvides dejarme tus sugerencias de videos Que quieras ver en el futuro Como siempre, muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Bye